Bueno, lo que hemos hecho fue, inicialmente, coordinar con el presidente regional para decretar el estado de emergencia. A pedido de Juan Manuel Guillén no se hizo, no se decretó el estado de emergencia en el momento que nos plantearon. Se envió a personal de defensa civil, ya que el jefe de defensa civil no se encontraba en el Perú. Se preparó el viaje de la vicepresidenta con el primer ministro para la equipa hubo una reunión en el Congreso que tuvo que darse, por lo cual, me parece que Marisol no pudo viajar a la equipa. Se ha dispuesto que se provean con o sin estado de emergencia desde el gobierno central todo el material que se requiera, nuestra solidaridad con las víctimas de este desastre natural. Pero lo que hacemos es, primero, el gobierno regional es el que define si se da o no se da la emergencia allí y entonces se activan las provisiones materiales que tiene defensa civil bajo la administración del gobierno regional de la equipa. Si con eso no se da abasto, entra a tallar el esfuerzo nacional de defensa civil y eso independientemente de la participación de las fuerzas armadas que tienen que darse en Arequipa para el apoyo a las familias damnificadas.